La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay había fijado días atrás el paro en el suministro de combustibles por mantener diferencias con la paramétrica con la cual ANCAP le fija las ganancias. La semana pasada, la empresa pública anunció que llevará a cabo un nuevo sistema de distribución de combustibles a partir del próximo año y eso aumentó el malestar en la Unión. Desde las cero horas del lunes hasta la misma hora del miércoles, las estaciones de servicio no venderán combustibles excepto a ambulancias, bomberos y policías. La gremial advirtió además que muchas estaciones cerrarán si prospera el cambio de modelo de distribución propuesto por ANCAP. Consultado al gerente de agencia central sobre cómo impacta esta medida en la empresa, dijo que se pudo paliar la situación cargando cisternas con gasoil para los talleres. Esto mismo se realizó en Saldo y Montevideo, que son los puntos referenciales. Los coches el domingo cargarán el combustible. Álvaro Bariani destacó que los fines de semana son los días de mayor movimiento porque se da el traslado y retorno de pasajeros. En cambio, de lunes a jueves son los días normales. La medida afectó en parte la empresa de transporte interdepartamental, ya que se tiene en claro cuántos coches se utilizan, además que se puede prevenir con la carga de combustible anticipada. En tanto, la empresa Copay, según su presidente Álvaro del Pino, no le afecta la medida, ya que la empresa cuenta con un depósito de combustible de 15.000 litros que le permite cubrir la flota urbana e interdepartamental para esos dos días.